Música Hoy es miércoles 20 de septiembre del año 2023. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un procesador? ¿Un registro? ¿Una memoria ROM? ¿Qué paisaje le gusta? El mar. ¿Cómo llama tu papá? Eduardo. ¿Vive? Muerto. No, muerto. ¿Tu mamá? Sofía. ¿Vive? Sí. ¿Con quién vives tú? Con mi hija y mi nieto. Y un nieto. Con mi hija. ¿Tienes una hija o tienes más? Dos. Dos hijas. ¿Cómo llama la hija que tienes? Con la que vivo, Marcela. Y la otra, Esperanza. ¿Y hoy hay que estar dispuesta a cambiar? Todo. No, todo no, porque su hija no la reconoce, ni el nieto tampoco reconoce a la abuela. Hay que dejar algo de lo viejo. Deben venir cosas más buenas. Ah, bueno, ahora miramos cuáles son las cosas buenas que dejarlas. Entonces, empecemos por las malas. ¿Cuál vas a sacar? Uy, tengo muchas. Ay, qué problema. Y saquémoslas. A ver, la primera. Mi mamá, mi relación con mi mamá. ¿Es mala? Aparentemente buena, pero yo la repelo muchísimo. Yo me he sentido toda la vida perseguida por ella, maltratada, rechazada. Lo que pasa es que cuando yo nací, ya llevaban dos mujeres, después nací yo tres mujeres, y después sí vinieron los hombres. No sé si fue por eso. A mí me dicen que yo lloré un día antes de nacer, que me sintieron llorar. Mi mamá dice que yo lloré en el vientre de ellas, ¿quién sabe? Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Además de tu mamá, ahora cambiamos a tu mamá por otra distinta. No, no, la misma, pero que no me dé tan duro. Listo. Mi, mi, mi qué, mi parte emocional. Yo tuve toda la vida, no sé por qué, todos los novios míos fueron hombres casados. Y viví con un hombre casado, mis hijas son de hombres casados, de él. No sé por qué tuve ese, ese... Ese, porque así los escogió usted. Así llegaban. Ah, no, a la puerta de uno llegan cantidad de gente y uno verá si la deja entrar o no. No es el hecho de que lleguen. Ese fue el problema, ese fue el problema. Las mujeres tienen que aprender a decir que no. Sí. Sí, no, yo cometí muchos errores y a estas alturas de la vida lo que quiero es tener el origen para poderlo seguir corregiendo, porque pienso que he corregido mucho, pero me falta el origen y saber hacia dónde encauzar lo poquito, lo mucho que me quede de vida. 28 años que le quedan. Miremos a ver cómo los distribuye. Sí, 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 que sean tranquilos y en paz como han sido un poquito los últimos, pero me falta. No, en paz va a ser después de los 28, cuando el curita le digo, descansa en paz, amén, vete a la luz. Así sea, que lleguemos a la luz. Pero en este planeta que está lleno de guerras, dice que vivir en paz, dígale eso a los ucranianos, a ver qué piensan. No ven luz, yo creo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? El Cháver, bueno, mis hijas, nosotras caemos, yo creo que soy la cabeza de ellas, digamos en la parte económica. Nosotras subimos, subimos, llegamos a la cúspide, tenemos nuestra casa, su carro, su cuento, y de pronto volvemos a caer y quedamos sin nada, vuelve y empiecen. Es como si estuviéramos en una rueda de zanzara en la parte económica. No sé por qué caemos en eso. Lo otro, a mí nunca me gustó, no sé por qué, repelo la cocina y los oficios de la casa. A mí me toca hacer, toda la vida lo he hecho, no es que no lo haya hecho, lo hago. Pero a mí me da soberbia serla. No acepto que la cocina, que el aseo, que en esto, yo me enfermo cuando barro, trapeo, y cocino dos, tres días, al tres días estoy histérica. Pero me toca hacerle, pues vuelvo y lo sigo haciendo. Pero por qué tengo ese repelo a la cocina, digamos. Y muchísimos, mire, yo le tuve miedo a manejar, saqué pases, saqué, compré el carro y no he podido manejar. Le tengo miedo al río, al mar, ir a nadar. A nadar, yo nunca he podido aprender a nadar porque nomás de decir que voy a ir a hacer el curso de natación no he visto pases. El de manejar, sí hice el curso, compré el carro, saqué el pase y nunca he podido manejar. Tengo una cantidad de miedos que me da miedo avanzar, me da miedo hacer, me da miedo hablar. Yo lo trato de hacer y creo que lo hago, pero por dentro soy muy, muy nerviosa. Yo creo que yo tengo, yo tengo ataques de pánico, de histeria, de esquizofrenia. Yo soy de las que tiemblo muchísimo. Voy al médico y me dicen, no, usted tiene Parkinson, pero resulta que yo me saco de exámenes y los exámenes no revelan nada. Pero hay momentos en que yo tiemblo muchísimo y no es de ahora, que por los años, no, siempre ha sido así. No, yo le iba a pasar mi hoja de vida, pero ya con todo eso que usted me está diciendo, ya no la voy a pasar. Ya no, ay. No, ya me estoy arrepintiendo. No, no, corremos. No, no. No, pero es que ese es el objetivo. Usted en cualquier momento se muere y me deja viudo, yo no. Ay, no, no, me lo ocurre. No, no, ya me dijo que 28 más, yo espero los 28 más. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, los miedos, las inseguridades que he tenido, porque el maltrato y el rechazo en la niñez. Yo fui muy maltratada por mi mamá. Yo recuerdo que ella a mí me daba, no recuerdo el castigo, pero no recuerdo por qué era. Cuando yo fui violada siendo niña también. No, entonces no fue usted. No, no, espere un momentico que me pareció escuchar algo mal. Yo fui violada estando niña, entonces no fue usted. Fue la niña. Ahora le parece que yo soy la niña. No, usted no es la niña. Ese esqueleto que tenía la niña es el mismo que usted tiene ahora. ¿Cómo va a ser el del mismo, si el de la niña era de este tamaño? El que usted tiene ahora es de este tamaño. El forro de piel que la niña tenía era size 1. Y el forro que usted tiene ahora es size 62. No era, ¿cómo va a ser? Póngale a la niña esos pechos que usted tiene para que la como queda. No, no fue usted. La niña sí, pero la niña no existe. ¿Qué pasa? Yo tuve, mi mamá cuenta que yo me caía a los dos años y por eso me me reventó un oído. Y por ese oído, a mí el oído me suturaba, me olía mal. Entonces era como muy rechazada por los primos, por toda la familia y por todo. Porque las vacaciones mías, digamos de colegio aquí, las vacaciones son en junio y diciembre. A mí me sacaron de colegio y me llegaban al hospital a operarme. Me operaron todas las veces que quiero y nunca me sanaron el oído. No, no, usted me hizo acordar de mi abuelo. ¿Qué decías abuelo? Mi abuelo me contó la historia de un médico otorrinolaringólogo que le iba muy bien. Y un paciente ya era paciente habitual y el hijo estaba estudiando otorrinolaringología, el hijo. Y el paciente llegaba por dolor de oído y el doctor le echaba una gotica y se iba. Al tiempo volvió otra vez con el dolor del oído, el médico le echaba otra gotica y se iba. Y un día el hijo, que ya pensaba que sabía mucho, estaba mirando lo que el papá estaba haciendo. Y le dijo, papá, ya sé qué es lo que el paciente tiene. Mire, lo que tiene es una mosquita ahí adentro. Sáquesela. Sí, le sacó la mosquita y la llamó en negocio. No, no, yo le he hecho una cosita para que la mosquita se duerma. Ahí me esperaron muchas veces y me sacaron todo. Yo en ese oído no tengo sino un hueco ya, digamos, prácticamente. Por eso yo y yo no. Y para qué nieta dos, uno con uno, no puede hacer eso. Yo vivo con uno y he vivido toda la vida con uno. Eso es, no han necesitado más. Pero eso me marcó a mí muchísimo porque nunca tuve una Navidad. Las Navidades en mi casa nunca existieron. Sí, un momentico, un momentico. Usted me quiere decir que las Navidades es para los que tienen dos oídos. Entonces, para mí no hay ninguna Navidad. Mire, mis audífonos, yo tengo que utilizar dos. Entonces yo no tuve ninguna Navidad. Pero yo sí porque a mí me repelaban siempre a un lado. ¿Por qué? No sé. Me va a decir que el niño Jesús no le traía a las que estaban a un lado. No, ahora hablo yo con ese niño Jesús porque a mí me han dicho que Dios es infinitamente justo, bueno, poderoso. Yo digo lo mismo, yo digo lo mismo. Digo que es el único que ha estado conmigo en todas las tragedias y cosas raras que me han pasado. Yo salgo de todas y digo, yo no sé por qué mi Diosito es el que está detrás de mí. Ahora le preguntamos. Aunque él está muy ocupado en esa guerra de Ucrania, matando soldados en las trincheras. Pero ahora le preguntamos. ¿Cómo se llama eso? Una ilusión de la inconsciencia. Eso es un ser más de la mitología cristiana. Así como los griegos también tuvieron mitología, los romanos, los cristianos también. Así es. Bueno, ¿qué más vamos a cambiar hoy? Que empieza el vida nueva. A ver. No, quiero quitarme todos los míos, las inseguridades. Es que yo tengo muchas, muchas cosas que a mí como que me frenan. No soy capaz. Ahora le quitamos todos esos frenos. Es uno que tengo. ¿Le conseguimos un Oscar? Si llega y si no, no. No, si llega y no. No, ¿quién dijo que los Oscars? ¿Quién dijo que los Oscars? Vea, me llamo Oscar y vengo buscando. Me llamo Ularo, a ver si usted quiere. No, no, no. Usted lo tiene que ir a buscar. ¿Va a conseguirlo? Bueno, vamos a buscarlo. Las artistas de cine son matadas buscando el Oscar. Porque a ellos les gustan los William y los Víctor. Los Oscars no más. Solamente los Oscars les gustan las artistas de cine. Yo quiero mejorar la relación con mis hijas, mis nietos. Porque muchas cosas que yo tengo, ellos manifiestan. Yo me considero cabeza de mi familia, de mis hijas, mis nietos. Yo tengo el nieto con el que vivo, que mi hija lo tuvo muy joven, de 16 años. Y mi otra hija tiene dos niños que también tienen más o menos, tienden a tener el comportamiento que yo tuve como de agresivo. Como que se quedan callados. Yo digo, ¿cómo hago para arreglar estos muchachos? Tiene 28 años para abrazarlos. Si 28 no le alcanzan, dígame. Yo no soy capaz de abrazar a nadie. No he sido capaz que es distinto. Vea, usted es informática y yo también. Y en el lenguaje informático hay que ser muy claro, porque de eso depende el software. Una instrucción de Pascal, de Fortran, de Beis y maldada, el programa no funciona. Hay que hacerle debug. Es un programa ahora. Es ti, 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 todo bien. Go to, go to, go to, call, por lo tanto... No hay ingenieros, estamos. Ah. Estamos, somos colegas. Somos colegas, o sea que a mí no me dice mentira en informática. Pero bueno, seguimos siendo colegas. Eso. Por lo tanto... Yo quiero... Yo no sé si... Es cierto que no abrazó, eso es cierto, no lo pongo a negar. Abrazó. Pero es que a usted le faltan 28 años. Los animales. Yo no soy enemigo de los animales. Yo les pongo su colegas. Tenemos dos perritos sin gratis. Yo les pongo su comidita, mire para los perros cuando un gato esto, el gato va a fregarme a la cocina hasta que se cansa. Y de hecho su comidita, y ya cuando le echo su comida se va. Pero a mí no me digan toquelo, no soy capaz de tocarlos. Yo soy un niño, y soy un niño, y soy un niño, y soy un niño, y soy un niño, pero no más. Usted no hubiera podido ser... Yo quería tener hijos. Usted no hubiera podido ser novia de mi abuelo. Ay, no. No hubiera podido ser novia de mi abuelo. Porque mi abuela decía que mi abuelo era muy perro. Ah, mi marido se dejó un perro, pero... Ay, sí lo tocaba. A ese perro sí lo tocaba. A ese perro sí lo tocaba. Un ratito y ya está luego. Y a ese perro sí se dejaba tocar. Un ratito y ya está. No me gusta que me toquen. Me fastidia que cojan y... No, me da de todo. No me gusta. Y eso la vamos a dar igual, ¿lo vas a cambiar? No, cámbialo, cámbialo. Ah, no, cambiémoslo. Yo la pongo bien sexy, bien ardiente, bien romántica. Ah, bueno. Bueno, así que me llegue uno así, que me consigue así uno bien... Pero para que sea compañía, que no sea para que yo sea enfermera de él. Porque es que va a levantar uno un viejo que venga uno a cuidarlo. No, no me joda. Miramos a ver qué le consigo. Sí. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Ay, mi abuelo murió cuando yo tenía... Digo que la única persona en el mundo que me quiso de mi niñez fue él y se murió cuando yo tenía seis años. ¿Cómo llama? No sé, secundino. Mi papá también ya murió y en esta época que hemos tenido pandemia y todos murieron dos hermanos, pero no fue por pandemia. Fue por... El uno por enfermedad, una bacteria, y el otro sí se suicidó que era drogadito. Era drogadito. Y lo cogió, lo metió en el hospital porque tenía de todas las enfermedades. Y se fueron a... Se impone que fue de eso, se fueron a ponerle una inyección y él se... Salió en carrera y se subió a la ventana donde estaba en el hospital y se tiró. Él pensó que iba a caer a... Se alcanzaba a caer a una... A una azotea que había ahí y no, se estrelló, no alcanzó. Él sí fue... Como decía mi abuelo, descansó. Sí, sí. Y el otro también estaba enfermito, era el menor de todos, y le dio una bacteria, lo operaron, pero no se fue. Ah, es que esas bacterias que son microorganismos se meten por todas partes. Sí. La tenía en la válvula mitral del corazón y lo operaron y le cambiaron la válvula, pero no, 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 no. No fue. Bueno. Eso es como muy... Yo no soy de una olla amorosa así de... Yo digo que se va a hacer... Imagínate que yo soy muy fría e insensible. Ya somos dos. Ay, sí, yo no sé, yo no soy muy realista. Ya lo que fue, fue, se pasó. ¿Será que así somos los informáticos? Yo creo que por eso estamos ahí. A mí me dicen es que usted es insensible. Y yo no, a mí sí me duele, yo siento, pero... Pero qué, 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 me quedo ahí llorando y mirando, ¿no? ¿Es así? Bueno, entonces cierra los ojos que voy a hacer un ejercicio preparatorio. Listo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos, creatividad y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Niña o grande. Triste joven. El abuelito secundino. O cualquier otro momento en tu vida y me lo dices. Eso que estás recordando. Estoy en la muerte de mi abuelo. Estoy en la muerte de mi abuelo. ¿Hay mucha gente? Sí. Sí. Dice. Pues vamos a hablar con él. Porque lo que está ahí en la velación es el cuerpo, el costal con huesos que el abuelo utilizaba. Utilizaba. El abuelo es espíritu. Y mientras los demás lloran allá mirando ese cuerpo, que no es el abuelo, tú que eres una niña te puedes comunicar telepáticamente con él. Espiritualmente a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola, no, no, ¿cómo está? Y repite lo que él respondió en tu mente para que quede en la grabación. Bien, hija. Abuelo, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerle las preguntas que acostumbro. Abuelo, ¿su nieta es fea o es linda? Linda. Dígaselo. A la niña le va a gustar escuchar eso. ¿Y es inteligente o tonta? Es muy inteligente. Dígaselo también, abuelo. ¿Le quiere mandar un abrazo a su nieta querida, linda, inteligente? Abrásela. Pero no dele un abracito. Abracito lo doy yo. Dele un abrazote, abuelo. Bueno, su nieta linda quiere mejorar la relación con Sofía. ¿Sofía era su hija o su nuera? ¿Era su nuera? No era. Era su nuera. Pues hay que tratar de mejorar la relación de su nuera con su nieta linda. Hacer que esas dos mujeres medio se entiendan un poquito. Aunque usted abuelo sabe que a veces entre mujeres no se entiendan. ¿Qué consejo le da usted a su nieta linda? ¿Qué consejo le da usted a su nieta linda? ¿Qué consejo le da usted a su nieta linda? ¿Qué consejo le da usted a su nieta linda? Perdón. Perdónala. Ya ella no cambia. Genio y figura hasta la sepultura. Y aunque a la mona desea la vista, mona se queda. Ya Sofía muere así. Todo lo que el abuelo dice tiene razón. Perdónala porque al fin y al cabo ese enojo está en tu corazón. En el tuyo. No en el de Sofía. Sofía tendrá otros sentimientos. Entonces, perdonar no es estar de acuerdo con Sofía. Perdonar no es decirle, mamacita linda, mamacita del alma, Aurelio me convenció y el abuelo de que te perdonara y te va a mandar una torta con una tarjeta bien bonita y dedicatoria. Mentirosa, embustera. ¿Quién dijo que eso era perdonar? Eso es hipocresía. Que es distinto. Perdonar es sacar del corazón de Jacqueline la rabia, el resentimiento, para que ella disfrute esos 28 años que le faltan. No es un favor que le va a hacer a la viejita. Es un favor que le va a hacer a la mamá de Marcela y de Esperanza. Entonces, Jacqueline perdonó a la viejita. Entonces, perdónala. Y no trates de cambiarla porque ya ella muere así. Genio y figura hasta la sepultura. Y ella muere con ese genio y con esa figura. Y en ese espacio coloca algo bonito. Puedes poner a tus hijas. Y si quiere poner algo más bonito que sus hijas, lo más hermoso que usted sepa imaginar en toda la vida, me pone a mí. O puedes poner una noche oscura llena de estrellas, con un arco iris de colores luminoso bien bonito. Y que se vea el reflejo en el agua del mar a una belleza. El mar, esas olas así tranquilas, la brisa, y el reflejo de las estrellas ahí en el mar. Eso se ve muy bonito. Y ese arco iris. Entonces, ahora con eso tan bonito, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Después de la muerte del abuelo, la violación. No recuerdo mucho. Ay, ¿para qué? Necesitas recordar mucho. Si esa niña ya no existe. Ese pelo que ahora tiene no es el de la niña. Esa dentadura grandota no son los dientes de la niña. Esos pechotes no son los botoncitos de la niña. Ahora en el interior no hay nada de la niña. Nada. Nada. Ni los zapaticos siquiera. Ahora en el interior he guardado esto más de 50 años para nada. ¿Y para qué sirve eso? Para nada. Entonces voté corriente, si es cierto voto corriente. Entonces, Aurelio, lo voto ya y disfruto los 28 que me faltan. Es lo mejor que puede hacer. Y no volver a decir que me violaron. No fue a usted. Fue a una niña que ya no existe. Que ya la naturaleza la desintegró. Y además eso que la niña tenía un costalcito con huesos. Entonces, en ese espacio, donde estaba el costal con huesos de la niña, coloca algo bonito, algo feliz. A esa noche llena de estrellas le puedes poner una luna grande, llena. Una luna de octubre. ¿Verdad qué belleza con respecto a lo que tenía antes? Una niña que ya no existe. Entonces, ahora sigue buscando a ver qué más encuentras. Algún momento en el que no te hayas sentido bien. Cuando me golpeaba mi mamá y me mandaba al patio a esperar que el coco llegara y me iba a comer. ¿Qué? ¡Qué susto! Paso por ahora, casi me estremezco en acordarme del cuento. Vea, ahora que usted ya sabemos que eso es mentira. ¿La perdonas por mentirosa? Claro, claro, por asustarnos. Imagínese, dice que un coco comerme. Mi abuela, cuando estaba enojada conmigo, me sacaba al patio, pero ella no me decía que un coco me iba a comer, sino una mandarina. Que me iba a comer, claro, es que en el patio había palo de mandarinas. Y él ya me mandaba, vaya para el patio a comer mandarinas. A mí no me decía vaya para el patio a comer cocos. Cada abuela, cada abuela es distinta. Usted la mandaban a comer coco, solo comerte duro. Perdónenme a su mamá por inventarse esos cuentos tan raros. Y que vaya al patio y comase un coco. Yo me sentaba en el último rincón a mirar para arriba, a ver a qué horas aparecían. No, que aparecían. Donde le caigo un coco encima la descalabra. Yo por eso cuando estoy en la playa no me apuesto a dormir debajo del árbol de cocos. O a las palmeras. Ustedes se imaginan donde caigo un coco. Si Newton se pegó tremendo susto porque le cayó encima una manzana cuando estaba durmiendo. Una manzana. Newton. ¿Qué tal que le hubiera caído un coco? Lo mata. Lo mata. Entonces perdonamos a tu mamá por no saber de cocos. No es que es muy ignorante. Perdónala. 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 ¿Qué más le quieres perdonar a la viejita? La manipulación. Ella toda la vida ha querido que yo haga y actúe. Y lo que ella quiere. Si yo le digo algo o no, me pone histérica. Vea, usted se ve que no ha estudiado la historia de los monjes tibetanos. Se ve que usted no sabe lo que son los mantras. Los monjes tibetanos llevan años estudiando sonidos relajantes, tranquilizantes. Y está el mantra de la A, el mantra de la I, y ellos combinan mantras, es el mantra de las vocales. Hay un mantra para aplacar a las fieras. ¿Cuándo? Sí, mamá. Ah, sí, yo le digo que sí a todo, pero ya hasta hace como un añito, es que le digo que sí, pero no lo hago. Antes le decía que sí, y así me tocara y me cabeza lo hacía. Ah, no, pero usted lo tiene que decir con entonación mantránica. Sí, mamá. Y verá como la fiera se calma. Y le da hasta rabia y dice, usted con esas carajadas, usted ve que se enloqueció. Y ya no te vuelve a mandar. Sí, mamá, me enloquecí. Y verá que a lo último le saca esta risa a la vieja. Eso es de los mantras tibetanos. Bueno, sigue buscando a ver qué más quieres cambiar hoy que empieza la vida nueva. ¿Algún otro momento en el que te sentiste mal? O sea que el día que te dijeron, mamá, estás embarazada, vas a ser abuela. ¿Te sentiste mal porque te dijeron que estabas embarazada, que ibas a ser abuela? No, no porque iba a ser abuela, sino porque la vida a ella le cambiaba. Ella estaba lista para irse para la Fuerza Aérea y de pronto no tenía novio, no sabía uno de dónde. Y sale esta chica embarazada y todo estaba en torno a ella, que ella se iba a estudiar a la Fuerza Aérea. Para ella era una frustración terrible también. Ella tuvo el niño porque ella quiso abortarlo. Y me decía a mi mamá de aborto, yo le decía, mire, si usted, si usted, yo le digo aborte, cuando vaya, cuando nazca el niño, cuando a los dos, tres años que usted va a venir en la calle, va a decir que usted mata a su hijo porque yo le dije. Y si yo le digo no aborte, cuando llegue el niño me va a decir cuídelo, es su responsabilidad, usted fue la que la hizo y a usted es el que le toca saber qué hace con él. Inclusive me tocó, hubo días en que me tocó hacerle un zumo con unas hierbas que trajo. Y ella se lo tomaba, se le alcanzó a tomar dos días, era tan feo que al tercer día me dijo, no me lo tomo, lo voy a tener. Pero el embarazo ella nunca lo consentía, entonces yo era la que le, ella y mi otra, mi otra hija y yo, Esperanza, y yo era la que le hizo, vamos, la barriguita, le hablábamos a los niños. Porque usted iba a ser abuela, o sea que usted estaba en embarazo de abuela, así es el embarazo de las abuelas. Sí, y ella, ella únicamente niño, niño, pero ella nunca le, ya es, desde que él nació y desafortunado, afortunadamente todo, yo digo que todo en la vida es una enseñanza. Ella, ella, el niño nació enfermo, pero con tantas cosas que hicimos, yo mejor dicho, moví cielo y tierra, que eran médicos naturistas, médicos homeópatas, médicos normales. Y el niño, cuando ya el niño recuperó todo, entonces todo el mundo decía, es un milagro. Y yo, no, un milagro no, es que hicimos, movimos tantas energías y tantas cosas, y prácticamente la que lo críe fui yo, yo vivo todavía con ella, ella nunca pudo superar eso. Eso quizás es de lo que más me duele hoy en día, porque ella no dice que tengo un novio, me está, se casó, después tuvo un novio, se casó, y tuvo después otra pareja, siempre se separa porque ella, ella lleva mucha rabia por dentro, y yo no sé cómo ayudarla para que ella saque todo ese dolor que tiene. Ella es la que tiene que tomar la decisión, y ella es la que tiene que aprender lo que tiene que aprender. Si usted fuera dueña de un colegio, usted no puede cambiarle los exámenes y las pruebas a sus familiares que estudian en el colegio, porque si lo hace, le está fallando a la patria, no le está entregando personas capacitadas. Y esto es un colegio, el colegio Pachamama se llama esto, y aquí venimos los espíritus a aprender muchas materias, no robar, no violar, no matar, no mentir, acercarme al distante, aceptar al diferente, practicar la caridad, practicar la compasión, la justicia, no manipular, no dejarme manipular, manejar correctamente el instinto, el dinero, el poder. Miren, hay todas las materias que enseñan en este colegio Pachamama. Ella vino a eso y está en este colegio. Y ustedes simplemente son compañeros de salón, son compañeros de estudio, porque usted también está aprendiendo. Bueno, vamos a hablar con el abuelo, se continúa a ver qué opina de todo esto. Abuelo, los saludo. Hola. Ya usted me decía, O le voy a preguntar, más bien, lo que acostumbro preguntar, ¿su nieta es fea o es linda? Linda. ¿Inteligente o muy inteligente? Muy inteligente. Muy bien. Abuelo, ¿qué consejo le da usted hoy a su nieta querida? Tranquila. Estoy tranquila. Tranquila. Lo ha hecho bien. Abuelo, pero para darle tranquilidad a su nieta hay que quitarle los nervios. ¿Se los quita todos o le deja alguno de recuerdo? Yo también pienso lo mismo, abuelo, quíteselos todos. Nervios que se van. Bellos nervios viajeros. Nervios que se van. Nervios que se fueron. Tan, tan. Entonces, abuelo, donde estaban los nervios, póngale cosas bonitas a su nieta querida. Le puede poner algo bonito, por ejemplo, algo musical. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla. Porque no se fue para Cartagena, se fue para Barranquilla. La ciudad sin puertas. O la ciudad de las puertas abiertas. En fin, el hecho es que no tiene puertas. No tiene puertas, pero hace mucho calor. Eso. Y sopla mucha brisa. Y se llama... ¿Va de Santa Marta? La arenosa, se llama Barranquilla. Mi nieta estuvo en Santa Marta. Yo también soy de Santa Marta. Yo estudié en el gimnasio Santa Marta, en la avenida primera, junto al parque Bolívar. Colegio de don Rafael Núñez. Allá estudió, Marcela. Santa Marta es mi patria chica. Ya que viene y vive ya 10 años. Entonces coloque a Santa Marta, si quiere. O al rodadero. Ah, a Santa Marta. Yo trabajo en el rodadero en Michoana. O coloque Taganga. O Punta de Betín. O coloque la avenida Simón Bolívar. O el colegio San Luis Beltrán. Al lado del aeropuerto, donde está el suelo, donde mi trabajo era muy bueno. Ah, no, está muy bien. Entonces coloque todo eso que es un paisaje muy bonito. Que la playa allá suena. ¡Wow! Sienta la brisa del mar. Siente el aroma del mar. Y ahora que estás disfrutando todo eso, ¿qué más quieres cambiar para esos 28 que te faltan? Mis nietos que sean felices, mis hijas, esperanza que logre todo lo que se está componiendo. Bueno, ya que... Que puedo volver a la energía, puedo... Ella, ella también tiene... Yo no sé. Bueno. Abuelo, necesitamos un curso intensivo, ultra rápido, de cómo abrazar nietos. Porque su nieta no aprendió, pero más vale tarde que nunca. Así pues, abuelo, que mientras yo tomo café, hágale un curso intensivo en una sola lección, cómo abrazar afectivamente a los nietos. Y a mis hijas. También, abuelo. Entonces yo tomo café mientras usted le haga unas clases sencillas, ultra rápidas, a su nieta linda. Que sean abrazos de oso. Que vean los osos como abrazan. Oso cariñoso, oso meloso. Porque también puede ser como el sol. Mi abuelo me decía que el sol es muy abrazador. Yo no sé a dónde sacó mi abuelo eso, pero además que se lo contaran. Muy abrazador el sol. También le puede aprender a abrazar. Y en Santa Marta, bueno, más en Cartagena, hay un sol abrazador. Hay junto a las murallas. Castillo San Felipe. El corralito de piedra. La catedral ahí en el corral de piedra. Entonces, que su nieta a partir de hoy quede como el sol. Bien abrazadora. Y además, abuelo, ya que estamos hablando del sol y abrazadora, ardiente, sexy y romántica. Porque ella está esperando que le llegue un Oscar. O un Martín, o un Aurelio, en fin, el que sea abuelo, pero que le llegue. Entonces, a Lístela, bien sexy y bien romántica. Porque ella dice que va a disfrutar primero ese cuerpo a ella y después los gusanos lo que quede. Que ella no quiere que le disfruten primero los gusanos y después ella. Primero yo, después los gusanos. Entonces, abuelo, bien abrazadora, bien sexy, bien romántica, bien sensual. Como dicen en Barranquilla, abuelo, bien corroncha. Y además, abuelo, ella quiere manejar. Ella quiere ir despacio. Ella no es para correr. Ella es para disfrutar ese carro, la brisa, que la vean. Porque qué se gana ella con ir a súper alta velocidad. Y la gente siente como un ventarrón que pasó. Y la gente empieza a preguntar. Issa Plain, Issa Plain. Y alguien que alcanzó a mirar dice. No, no es un avión. Porque Plain es avión. No, no es un avión. Es Jacqueline que pasó en un bólido. Yo no sé qué es un bólido, pero ella pasó en eso. No, no, no. Despacio. Slowly. Beautiful. Yo no. Para eso es, para disfrutarlo. Sin correr. Entonces, abuelo, retirale el miedo. Porque ella quiere disfrutar ese carro. Que la vean. Ir disfrutar un paseo ahí junto al aeropuerto. Al campo. A la playa. No es para correr, abuelo. Ready, abuelo. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Y usted se imagina. Su nieta bien linda, bien inteligente. Bien sexy, bien romántica. Y manejando carro. ¿Para qué más? Ahí ya quedó lista. ¿Lista? Abuelo, estoy mirando la lista que hice con tu nieta a ver qué más le puedes cambiar hoy. Estoy leyendo aquí. Parece que ya no más. Lo de la cocina, dejémoslo así. Ella no tiene por qué ir a cocinar. Si no quiere, que no quiere. Punto. Va a un restaurante de vez en cuando. A que la atiendan como una reina. ¿Algo más, abuelo? ¿Consideras que tu nieta ya está ready? ¿Está lista? Ya está lista. Entonces, abuelo, se encarga usted de despertarla con un superabrazo de oso. Listo. Entonces, despiértela, abrásela, apapáchela. Hola. ¿Cómo te sientes? Fuerte, que se escuche en todo el mundo. Bien, 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 bien. Muy bien. Te hago la pregunta que le hago a todas las que han estado bajo un sol abrazador. ¿Permites compartir la experiencia con otras abrazadas? Muy bien. Entonces, voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Listo. 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 ¡Gracias!